Con emprendedoras, emprendedores, con las cooperativas, que es muy importante, esto es trabajo y el Ministerio lo que tiene que hacer, el Gobierno Nacional, el Presidente nos pide que fortalezcamos este tipo de emprendimiento, así que venimos a visitar esta querida provincia, con Sergio Niac, con el Ministro de Desarrollo Social, las comunidades originarias, la política de inclusión es muy importante y para nosotros es parte de la agenda cotidiana, así que estamos muy contentos de estar en San Juan y en este momento en Causete. Usted viene de un partido haciendo intendente, por supuesto, después de Solución de Continuidad, su gestión acá, que tiene un poder productivo muy importante en la zona oeste de Buenos Aires, como es Urlingan, como es Morón, un poco más allá de Luján, un poco más acá de Moreno, ¿hay similitudes de actitudes por parte de la gente que produce? En esto usted la tiene experiencia, me parece, ¿no? Sí, por supuesto que hay similitud y lo que tiene que haber es compromiso, compromiso por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, por supuesto, acompañar a los gobiernos provinciales. Venimos a firmar un convenio con el Gobernador Niac para hacer un aporte de 130 millones de pesos para lo que es el programa Banco de Herramientas, para comprar herramientas, para que cada emprendedor, cada emprendedora, cada cooperativista pueda tener su herramienta. En esto lo charlábamos con Fabio, con el Ministro, es la tarea cotidiana, ¿no?, de ver a aquel argentino, argentina, sanjuanina, sanjuanino que tiene oficio, que pueda tener su herramienta para trabajar. Que tenga talento. Por supuesto, el talento de los argentinos lo tienen y de sobra, y eso es bueno, bueno, ahí tiene que estar el Gobierno Nacional acompañando, ¿no? Herramientas, trabajo, y nosotros lo que vamos a generar de acá para adelante es trabajo en la Argentina para todas y para todos. Hay alguien que le envía saludos que está en San Juan en este momento con sus familias. Gracias. Gracias.